El sagrado tricolor ecuatoriano Anónimo Imponderable es el olor que me depara Insolayable es la lealtad de mi designio Indescriptible el patatismo que me embarca Sagrado tricolor Lávaro el destino Y es que estamos aquí reunidos No por una mera o absurda obligatoriedad Y es que estamos aquí reunidos Para rendir un homenaje a nuestra libertad Libertad de la que nos damos todos Gracias a la inspiración de la crisolada y bendita bandera Por ti murieron nuestros héroes en las batallas Honor de soldados Amor a su tierra Es la misma bandera que sostenís en las manos Gallardo Galete que os habéis triunfado Es la misma bandera por la que murió el teniente Es la misma bandera por la que murió el paro Es la misma bandera que murió el corrente en las fronteras De Tibuiza, de Coambos y de Santiago Yaube Donde nuestros héroes se inmolaron por esa bandera Que flamera el corazón de todos los ecuatorianos Siéntanse entonces orgullosos Por la sangre que corre y que permite que respiren este aire sagrado Es la misma sangre que le danó el sol del monje Por su patria y su tricolor amado Tanta sangre ha cubierto el lecho del tricolor patrio Tantas lágrimas en el pichilla Aquí el 24 de mayo O en la selva del patrilla Nuestros heroicos soldados Lucharon por la honra del tenero de tricolor ecuatoriano Hoy que buscamos libertad Hoy que buscamos defenderla como se deba En la patria, en la guerra o en el diario con vivir Por Dios, puros, sagrada bandera Destenderte hasta el oso Vencer o morir Muchas gracias